Muy buenas noches. La Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio que hemos preparado para todos y todas ustedes en el marco de la Semana de la Ciencia y la Tecnología. Mi nombre es Virginia Aguilar, soy la directora de Laboratorio de Aprendizaje y tendré el gusto junto con mis compañeras que estamos aquí hoy de acompañarles en la actividad que tenemos el día de hoy. Les informamos, como avisamos por el chat, que este evento está siendo grabado y eventualmente lo vamos a compartir en el canal de YouTube de la Universidad Castro Carazo para que también ustedes tengan oportunidad de compartirlo con otras personas. Mientras iniciamos, agradecemos que ustedes por favor mantengan sus cámaras y micrófonos silenciados para no saturar la transmisión y que tengamos la mejor experiencia posible. Esta semana de la Ciencia y la Tecnología la hemos preparado llena y cargada de muchas actividades a través de las cuales queremos compartir con ustedes la idea de vivir sin distancia, de una vida sin distancia. Y queremos reflexionar en estas actividades que estamos teniendo a lo largo de la semana, cómo interactuamos en un mundo cada vez más digital y más globalizado. Entonces, estamos entrando estas actividades en el concepto de redes, bajo el entendido, la premisa de que todas y todos hoy en día estamos permanentemente conectados y conectados al mundo, básicamente. Entonces, nuestro propósito con estos espacios que estamos teniendo a lo largo de la semana es generar una comunidad de aprendizaje alrededor de los temas de ciencia y tecnología para apropiarnos de la cultura científica y tecnológica y entender los impactos que tienen en nuestra vida cotidiana y en la calidad de vida de todos y todas nosotras. Antes de iniciar con la actividad del día de hoy, quisiera recordarles que durante esta semana tenemos todavía más actividades a las cuales ustedes se pueden inscribir. En este momento en el chat les vamos a compartir un enlace donde podrán conocer cómo se pueden inscribir a las actividades que nos quedan esta semana. Así que los invitamos a visitar el enlace. Además, estaremos colocando en el chat un enlace para que ustedes registren la participación en la actividad del día de hoy. No les va a tomar más de un minuto para que por favor completen ese formulario mientras iniciamos. Bueno, ahora sí, sin más preámbulo, la actividad del día de hoy es un taller que hemos denominado Convivencia, Espacios Virtuales Seguros e Inclusivos y está a cargo de Luis Alonso Arbieta Ávila. Luis Alonso es licenciado en Psicología, tiene un máster en Derechos Humanos y Educación para la Paz. Tiene experiencia en procesos interdisciplinarios de investigación, acción en temáticas de educación, de calidad, de desarrollo de la niñez, adolescencia, así como derechos humanos. Y ha sido consultor para el PANI, para UNICEF y oficinas de la mujer en distintas municipalidades del país. Actualmente Luis Alonso es nuestro gestor de calidad académica y además es un docente activo de la Universidad Castro Carazo. Así que sin más, Luis Alonso, este espacio es para vos. Muchas gracias. Gracias Vicky. Buenas noches a todas y todos. Les doy la bienvenida a este taller. La idea es que sea un espacio que podamos vivenciar en conjunto, ¿verdad? Porque si queremos hablar de convivencia y de generar espacios seguros, tenemos que partir siempre de la experiencia de las personas. Entonces la idea un poquito de la sesión de hoy es que podamos compartir ideas, experiencias en conjunto, que puedan participar. Esto no va a ser una charla magistral, sino que la idea es que a través de diversas actividades vayamos construyendo en conjunto. De antemano agradecer al equipo que me está apoyando el día de hoy en el taller, Vicky, Ivania, Ari y Karencita. Muchas gracias por el apoyo. Ellos son las acompañantes transbalinas que nos van a estar ayudando el día de hoy. Por lo mismo del tema del ancho de banda, yo voy a estar compartiendo pantalla y hablando con ustedes, pero también voy a estar apagando la cámara. Esto para mejorar la experiencia de ustedes también y que entre todos podamos mantener una comunicación. Entonces, aunque por parte del taller no me puedan ver, siempre voy a estar acá con ustedes y la idea es que vayamos en conjunto creando esta historia. Entonces, voy a brevemente quitar la cámara y voy a compartir la pantalla para que podamos empezar con el taller. ¿Ok? ¿Me confirman, por favor, si pueden ver la pantalla nada más? Correcto, Luis. Gracias, perfecto. Bueno, como ven, el taller se llama Convivencia, ¿verdad? Porque, como les decía, si queremos hablar de una cultura de paz, la cultura de paz no es algo que nada más se hable y se reflexione sobre el tema, sino que hay que vivirlo y construirlo día con día. Entonces, la idea de este taller es que sea vivencial. Y, como pueden ver, a partir de las imágenes estamos usando como excusa o como metáfora para este taller esta película que se llama Wifi Ralph o Ralph en Internet. Si no la han visto, es una película animada. No se preocupen, no es necesario haberla visto para entender lo que vamos a hacer hoy en el taller. Nada más es la metáfora que estamos usando como hilo conductor. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. En este taller, ustedes van, al finalizar el taller, van a tener esta presentación disponible por si la quieren utilizar con los recursos que están acá. Y ustedes van a ver que en cada presentación está este ícono de audio. Esto tiene un sentido y es un poquito los esfuerzos de la universidad por promover el diseño universal de los aprendizajes. Entonces, siempre vamos a tener las instrucciones de las actividades tanto en texto como en audio y yo se las voy a estar explicando también. Entonces, toda la información siempre va a estar disponible. ¿Ok? Entonces, en este taller vamos a intentar ayudar a estos personajes a salvar el juego de la chica que tiene colores en el pelo. Ella se llama Vanílope. Entonces, ella está teniendo un problema con su juego y nosotros vamos a intentar ayudarle a salvar su juego. Para eso, vamos a visitar el internet. Y como ven, en el internet hay muchísima información, hay muchísimos sitios diferentes por los cuales podríamos empezar. Entonces, puede ser que a lo largo de este taller tengamos que estar viajando de un lugar a otro, moviéndonos y esa es la idea. ¿Verdad? Que podamos entre todos ir descubriendo qué posibilidades nos da el internet y cómo a partir de estos espacios digitales podemos crear redes de convivencia, como mencionaba Vicky. ¿Ok? Para iniciar, vamos a hacer una pequeña actividad colaborativa. Esta actividad es similar a una que realizamos durante el 85 aniversario. Quisimos replicarla porque es una actividad que nos permite reflexionar sobre el tema de la convivencia. Entonces, si alguna persona estuvo en el taller del diseño universal, les pediría que por favor no leen la respuesta a las demás personas para que puedan diseñar esta actividad. Y ya todas las demás son completamente diferentes a las de los demás talleres que hemos hecho de antemano. Entonces, para iniciar, vamos a pedir su participación. ¿Ok? En esta primera actividad, vamos a pedirle ayuda a este personaje que se llama Sabiendo, para que nos ayude a saber por dónde tenemos que empezar. Como vimos, hay muchísimos puntos en el internet y tal vez no sepamos por dónde empezar a reflexionar sobre el tema de la convivencia. Él nos va a ayudar. Pero para ayudarnos, nos va a pedir que hagamos una actividad. Esta actividad la vamos a ir realizando en conjunto. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Lo que este personaje nos pide es que le ayudemos con estas figuras que ustedes ven aquí abajo. Aquí van a ver que tenemos estas figuras de colores con diferentes colores y diferentes formas. Entonces, la instrucción que nos está dando Sabiendo es que vamos a ver las figuras que están ahí y debemos agruparlas. Esa es la instrucción que nos está dando. Vemos las figuras que están acá y las vamos a agrupar. ¿Cómo vamos a hacer eso? Les voy a pedir a alguien que por favor se ofrezca de voluntario o voluntaria, levantando la mano o escribiendo en el chat. Ahora, a esa persona yo le voy a ceder el control para que pueda mover las figuritas. Como ven, si ustedes le dan un clic y mantienen presionado, pueden mover las figuras y las pueden arrastrar. Las pueden mover a cualquier parte. Entonces, le vamos a pedir a esa persona que nos pueda ayudar a irlas acomodando. ¿Cómo los vamos a acomodar? Como ustedes gusten. Vean que la única instrucción es agrupar estas figuras. Entonces, entre todos, vamos a ir dándole consejos a la persona que participe para que nos ayude a agrupar estas figuras. Entonces, vamos a ver a quién le gustaría participar. ¿Alguien que quiera participar y moverla o interactuar con la presentación? Yo, yo te podría ayudar. Muchísimas gracias, Jocelyn. Perfecto. Voy a cederle el control un momentito para que usted pueda participar. Ok. Se me apareció Jocelyn aquí. Más bien, Jocelyn, disculpe. En el Teams, usted va a encontrar arriba un botoncito que dice solicitar control. Si gusta, me solicita el control para que usted pueda interactuar. Ok, dame un momento para ver qué me sale acá. Va a estar en la parte superior del menú de Teams. No, solo me sale como agregar personas, administrar audio y video. Ok, vamos a ver acá. Voy a compartir la reunión, pero no me da ese acceso. Ok, vamos a ver. Bueno, no hay ningún problema. Aquí tampoco me está dando la opción de ceder, pero no hay ningún problema. Entonces, Jocelyn, le voy a pedir que me ayude y me diga cómo le gustaría acomodar estas imágenes. Ok, podrían ser los círculos en uno de los cuadrados. Ok, todos los círculos juntos. Sí. Ok. Ajá. Los triángulos en otro. Y los cuadrados en otro. Ok. ¿Podría cambiar de opinión? Sí, todas las que quiera. Y es que no sé, también podría organizarlas por color, ¿no? Ok. Las organizo por colores, entonces. Ajá. Acá. Así. Y estas las paso para acá. Ajá. Ok. Y listo, ¿verdad? ¿O falta alguna? Esa de configuración también. Esa de toquita también. Esta, ajá. Ah, ok. Podría ir en la del verde. Ok. Perfecto. ¿Está contenta con esta agrupación así? Ay, no sé. Ok. Es que lo podría ordenar por colores, pero también los podría ordenar por figuras. En realidad es... Podría ir combinado, ¿no? Por eso es que me quedé un poco... Ajá. No se preocupen. Más bien, muchísimas gracias. Vamos a ver. Si gustan, pueden comentar por el chat o levantando la mano. Si alguien tiene otra forma de organizarlo que le gustaría que la acomodemos, lo puede decir en este momento. Ya tenemos la primera forma, que es la que nos menciona Joseph. No sé si alguien tiene alguna otra forma en la que le gustaría acomodar las figuras. Ok. ¿Todas y todos están de acuerdo con esta forma? ¿Les parece así? ¿Sí? Ok, perfecto. ¿Sí les parece? Listo. Muchísimas gracias, Jocelyn, por su apoyo. ¿Por qué hicimos este primer ejercicio? Generalmente, nosotros, como proceso evolutivo, conforme vamos creciendo, vamos aprendiendo diferentes conceptos que nos ayudan a entender el mundo. Y estos conceptos nos ayudan a crear categorías. Entonces, yo, una vez que, por ejemplo, yo entiendo que un pedazo de madera con cuatro patas puede ser una mesa, yo ya automáticamente no necesito tener toda la información del entorno, sino que yo puedo ver la orilla de una mesa y decir, eso es una mesa, aunque no esté viendo la mesa completa. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es un órgano predictivo. Utiliza la información que ya conoce para predecir su entorno. Entonces, conforme nosotros vamos aprendiendo a través de nuestra cultura y nuestras diferentes experiencias, cada vez vemos menos la realidad. Y lo que hacemos es interpretar de acuerdo a nuestras experiencias. Porque nuestro cerebro es un órgano muy eficiente. Ahora sí, ¿qué tiene que ver esto con las agrupaciones? Bueno, que las agrupaciones son automáticamente categorías que nosotros hacemos para darle sentido a nuestro entorno. Entonces, cuando vimos las figuras, automáticamente les pusimos una categoría que, de hecho, fue lo que yo les decía. Bueno, es que tengo muchas formas de agruparlo. Podría ser por colores, podría ser por formas. Incluso había una que se podría haber quedado por fuera, ¿verdad? Porque no cumplía con las características de las demás figuras para poderlas agrupar. Y eso es natural, porque nosotros automáticamente buscamos qué características tiene un objeto o una persona y le asignamos una categoría. Si es buena, si es mala, si es niño, si es adulto, si es joven o no, ¿verdad? Si es de un color o es de otro. Nuestras experiencias y nuestro contexto nos ayudan a identificar estas categorías. Ahora bien, eso no quiere decir que todas las categorías sean las únicas que existen, pueden existir otras o que necesariamente sean las correctas. Ahora no estoy diciendo que sean incorrectas, nada más que siempre pueden existir formas nuevas de categorizar o de agrupar las figuras. Y si vemos la instrucción que nos decía Sabiondo, él decía que las teníamos que agrupar. ¿Qué quiere decir esto? No nos está diciendo cuántos grupos debemos hacer, sino que vimos las figuras, vimos los cuadros y automáticamente pensamos que habría que hacer tres grupos. Pero la instrucción no decía que había que hacer tres grupos. Eso lo asumimos al ver las figuras. Una vez más, porque nuestro cerebro es predictivo. Entonces, vimos tres cuadros, asumimos, hay que hacer tres grupos. Pero la instrucción no lo dice. La instrucción nada más dice agruparlas. Entonces, si hubiéramos querido, hubiéramos podido hacer esto. Y estamos haciendo un solo grupo. ¿Por qué hacemos esto al inicio? Porque una premisa para crear espacios de convivencia es empezar a cuestionarnos cuáles son esos lentes y esas experiencias con las que estamos viendo el mundo y dándole sentido. ¿Verdad? Porque si nosotros no cuestionamos con los lentes con los que vemos a las demás personas y con las que interactuamos, entonces no nos vamos a dar cuenta si estamos creando un espacio de convivencia o no. Puede ser que nosotros creamos que sí y que en esa interacción con otras personas podamos agredirles desde algún punto de vista que tal vez no era nuestra intención, pero que no estábamos tomando en cuenta porque no estábamos viendo estas formas diferentes de ver el mundo. Entonces, en este ejercicio, la idea es un poquito empezar a reflexionar sobre eso. Ahora, no es que, como les digo, no es que las categorías que hicimos antes estén mal. Simplemente es la forma en la que nosotros ya estamos acostumbrados a ver el mundo. Entonces, muchas gracias por los comentarios en el chat y gracias nuevamente a Jocelyn por participar de esta primera actividad. Ahora sí, vamos a ver qué es la respuesta que nos da Sabiondo para saber a dónde debemos continuar. Saber? Acá nos menciona que ahora tenemos que ir a la parte de Internet que se llama el Distrito de Juegos y que para entrar ahí debemos escribir el nombre de este juego. ¿Conocen este juego? ¿Saben cuál es? Pac-Man. Sí. Exacto, es Pac-Man. Entonces, ese es el nombre que tenemos que poner ahorita. Entonces, recordemos eso porque ahorita lo vamos a necesitar. Vamos acá. Entonces, aquí nos dice el nombre del juego y me dijeron que es Pac-Man. Entonces, ponemos aquí Pac-Man como clave. Y perfecto. Llegamos a el Distrito de Juegos. ¿Ok? Entonces, dice que el Distrito de Juegos es un espacio dinámico, competitivo y al mismo tiempo es colaborativo. En este lugar encontraremos nuestra pista para lograr salvar el juego de Van y Lupe. Y para eso tenemos que interactuar con la imagen para desarrollar la actividad. Entonces, ¿por qué decimos que los juegos son interactivos? Tienen reglas y competencia, pero también tienen colaboración, requieren comunicación, requieren que podamos ponernos de acuerdo para poder tener una meta en común. Entonces, eso es un poquito lo que vamos a hacer ahora. En esta actividad vamos a trabajar a través de las salas de Teams. Entonces, yo voy a crear salas aleatorias. Vamos a crear cuatro equipos. Cuando yo abra las salas, ustedes van a recibir un mensajito arriba que dice que van a ser movidos a una sala. Ese va a ser su equipo por el resto del taller. Y en las actividades que tengamos que trabajar en equipo, van a trabajar siempre las mismas personas. Entonces, ustedes van a saber en cuál equipo están, porque arribita en el nombre de la sala va a decir equipo 1, equipo 2, 3 o 4. Entonces, en esta primera actividad vamos a intentar resolver un pequeño rompecabezas. Entonces, yo los voy a dividir en salas. En cada una de las salas va a estar alguna de mis compañeras apoyándoles y les va a compartir el enlace de un rompecabezas. Entonces, ese rompecabezas va a formar una imagen que tiene un mensaje asociado a la convivencia y a la interacción entre las personas. Entonces, la idea es que ustedes puedan resolver ese pequeño rompecabezas como equipo y luego comenten o reflexionen sobre ese mensaje que está en esa imagen. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten con ese mensaje? ¿Qué piensan al respecto? ¿Cómo creen que se relaciona eso con la convivencia? Eso es lo que vamos a ir reflexionando. Entonces, vamos a tener hasta 10 minutos para trabajar en equipos resolviendo el rompecabezas. Y después, vamos a volver a esta sala general para que cada equipo nos comente sobre su rompecabezas, porque todos son diferentes. La idea es que entre todos vayamos construyendo cuáles serían esas estrategias para la convivencia en redes. Entonces, permítame un segundito. Voy a dejar de compartir la pantalla y voy a abrir las salas para que podamos trabajar. Ok. Ya estamos de vuelta otra vez acá. Vamos a ver si ya todos los equipos están acá. Listo. Perfecto. Ok. Me gustaría saber cómo les fue a cada equipo con su rompecabezas, con esas imágenes que descubrieron y qué reflexiones estaban haciendo en torno a esas imágenes. Entonces, si gustan, empezamos por el equipo 1. Si nos comentan brevemente, en un minutito, qué fue lo que conversaron y cuál era la imagen de ustedes. Ok. En el equipo 1, nuestra representante es Jocelyn. Entonces, Jocelyn va a compartir con ustedes. Y yo les voy a, mientras tanto, compartir en la pantalla el rompecabezas que armamos. Y Jocelyn hace la explicación. Gracias, Vicky. Perdón, bueno, nosotros encontramos la forma del otro. Entonces, lo que nosotras sentimos que esto quiso transmitirnos fue que, a pesar de que se ha cambiado la forma de ver muchas veces, volvemos a la misma situación, ya sea para juzgar a una u otra persona por su forma de ser o por su color de piel o por su nacionalidad, sentimos que se ha disfrazado, ¿verdad? Porque siempre, de una u otra manera, pues, hacemos sentir mal a una persona, ya sea haciéndolo en juego, haciéndolo en chiste. Y hemos visto que, aunque la sociedad ha querido, pues, intentar cambiar eso, ¿verdad? Siempre sale a relucir, ya sea de una u otra manera, ya sea en forma de chistes o juego. O juego, pero sí hay muchas personas a las que se les lastima de esa manera. Entonces, creo que el mensaje de la imagen era de que, de verdad, de corazón cambiemos, ¿verdad? Y que hagamos que el mundo cambie para que así tengamos una sociedad más sana, este, de corazón y de mentalidad. Porque muchas veces, este, no nos ponemos a pensar un poquito y juzgamos sin saber, tal vez, este, lo que está al otro lado, ¿verdad? De la persona que uno tiene enfrente. Perfectísimo. No lo puedo haber dicho mejor. Muchísimas gracias, Jocelyn. Y gracias al equipo uno por estas reflexiones. Vamos con el equipo dos. Ajá, el equipo número dos es Karen Núñez, quien nos va a compartir como un resumen de lo, de la conversación. Ok, gracias. Buenas noches. A nosotros nos tocó el rompecabezas del racismo cotidiano. Bueno, yo les comentaba a los compañeros que, a pesar que estamos, ¿verdad?, en el año 2021, pero la sociedad sigue pensando en este racismo cotidiano como algo normal. Aunque muchas personas, pues, quieren cambiar ese chip, ¿verdad?, siempre, este, como lo comentaba mi compañera Karen, siempre sale algún chiste a relucir, ¿verdad?, con relación al racismo. Les decía a los compañeros del grupo que yo personalmente he sufrido el racismo por ser nicaragüense. Y tal vez las personas, ¿verdad?, que están a mi alrededor salen con algún chiste o algún comentario desagradable hacia mis coterráneos sin pensar que yo soy una de esas, ¿verdad? Entonces, qué feo que se siente y qué difícil es entender al ser humano porque son comentarios muy hirientes que hieren, hieren a las personas. Y las personas a veces reaccionamos de una manera como una manera de protección, pero hay otras personas que reaccionan violentamente. Y yo creo que es hora de que pensemos, ¿verdad?, en todo este daño que le hacemos al ser humano. Igual decía que yo espero que estas nuevas generaciones que vienen, ¿verdad?, vengan a revolucionar o vengan a hacer un cambio en este tema que realmente viene a darle un gran apoyo a la sociedad, un gran apoyo al ser humano porque debemos de ser seres humanos iguales, no debemos destruirnos, no debemos hacerle daño a las demás personas. Entonces, yo creo que lo que decía la otra compañera del grupo anterior viene a reforzar también toda esta parte de lo que es el racismo cotidiano. Perfecto, muchas gracias, Karencita. Vamos con el equipo 3. Ay, perdón, tenía el micrófono apagado. Ya estoy aquí. Aquí les voy a compartir la imagen para que lo puedan ver. Y nos correspondió el rompecabezas que dice todos somos raros. Y, bueno, lo que dice el rompecabezas que nos correspondió es que, pues, en un estudio se tiende a hacer como una línea que es la que define como cierta normalidad, ¿verdad? Y que si uno se sale de esa línea, pues, entonces ya no existe como una, ya uno está como fuera de lo normal. Y es donde empezamos a hablar como de que alguien es raro o puede ser raro. Y entonces comentábamos con las personas que nos acompañaban en el grupo, nos comentaron las chicas y Jonathan que nos acompañan en el grupo, que, bueno, que en cierta forma todos somos únicos y somos especiales. Y que, bueno, que no nos gustaba pronto tanto la palabra raro, pero que entendemos el contexto a la que se refiere el rompecabezas. Y, bueno, conversábamos sobre esto con las chicas y chicas y sobre cómo a veces nos encasillan, al igual que las figuras del principio, en grupos según nuestras características. Cuando en realidad en una verdadera inclusión podríamos todas y todas compartir independientemente de nuestras diferencias. que más bien nos hace, pues, tener espacios más enriquecedores y una mejor convivencia. Muchísimas gracias, Iba. ¿Y el equipo cuatro? Muchas gracias, Luis. Voy a compartir pantalla mientras que Mario nos cuenta lo que reflexionamos acerca de esta paradoja. Bueno, a nosotros nos tocó la paradoja de la tolerancia. Creo que básicamente, bueno, hubo como una lluvia de ideas y todas como que se unen en un solo punto, que es el respeto, ¿verdad? Que es el poder aceptar a todas las personas tal cual son. Eso no significa que nosotros o nos están pasando por encima de nuestros pensamientos o nuestros principios. Simplemente creo que es poder aceptar a todos como son y vernos todos como personas iguales. Porque creo que al final todos somos iguales. que no hay demás que nadie, ni menos que otros, independientemente de los gustos o por alguna discapacidad o etcétera. Entonces creo que ahí está más bien como la riqueza de la humanidad, que deberíamos llegar a ese, no sé, a ese acuerdo. O ese principio, adoptarlo siempre nosotros, de poder ayudar a todos igualmente, ¿verdad? Perfecto, muchísimas gracias. Ok, muchas gracias a los cuatro equipos. Acá estoy poniendo una síntesis de lo que comentaron en el chat, para que también quede como respaldo. Y yo sí quiero aprovechar estas reflexiones que está mencionando para poder tomar estas reflexiones y pensarlas específicamente en el tema de convivencia en espacios virtuales. Y es que pasa mucho que nuestros espacios virtuales se vuelven, hasta cierto punto, una burbuja. Es decir, yo tengo en mis espacios virtuales, por ejemplo, en mis redes sociales, Facebook o Instagram o Twitter, yo sigo las personas que me interesa seguir o que me interesa mantener una relación de amistad, que mantengo mi círculo, que tienen experiencias tal vez similares a las mías, que tenemos un mismo contexto, una misma realidad. Entonces, nuestras redes sociales empiezan a volver una burbuja donde solo vemos parte de la información. Eso, por un lado, puede ser bueno, ¿verdad? Porque podemos disminuir la carga de mensajes negativos o de ideas negativas que vemos. Perdón. Pero también nos limita a la hora de ver otras experiencias de vida. Y un poquito lo que usted está mencionando es, si queremos visibilizar a la otra persona, ¿verdad? No hablar desde la otredad, sino que si queremos realmente generar espacios inclusivos de convivencia, tenemos que no solo hablar de las demás personas o de los otros, sino incluirles en las conversaciones y visibilizar esas voces. ¿Y cómo hacemos eso? Mostrando que existen esas experiencias de vida. Es decir, yo no puedo decir si existe o no racismo si yo no me rodeo de personas racializadas. Y cuando hablo de personas racializadas es porque el racismo es un sistema estructural, ¿verdad? Que oprime personas generalmente de color por algún tipo de característica específica, ya sea su tono de piel o su nacionalidad, ¿verdad? Como mencionaba Karen. Entonces, estamos hablando de que si yo no paso por esa experiencia y yo tengo personas cercanas que tampoco, pero no me reúno con personas que sí, no veo sus experiencias, no intento investigar, yo nunca voy a poder ver y derme cuenta que esas cosas están pasando, ¿verdad? Porque no es mi realidad, pero sí es la realidad de otras personas. Entonces, un primer punto para tener espacios virtuales inclusivos es que en nuestros espacios virtuales podamos darle voz a esas experiencias, visibilizar qué está pasando, que son realidades que no son tan ajenas a las nuestras como nosotros pensamos y que también nosotros tenemos parte en poder cambiar esas realidades para bien. Pero un poquito lo que ustedes hablaban de que no solo es ataques directos, por ejemplo, Karencita mencionaba que pueden ser chistes, ataques indirectos, comentarios que tal vez no estaban malintencionados porque no sabían que podían afectarle a ella también directamente. Todo eso es parte de conductas cotidianas que también tenemos en redes sociales y que si empezamos a visibilizarlas, podemos irlas cambiando. El problema es que si no empezamos por un punto de reconocer en qué momento nosotros las estamos haciendo y cómo estamos promoviéndolas o cómo estamos promoviendo estas otras voces, no vamos a poder generar un cambio. Entonces, este es el primer paso. Les agradezco muchísimo por su participación en esta actividad. Entonces, ahorita voy a compartirles pantalla para que continuemos con el taller. Ahora sí, ya que logramos resolver el ejercicio de los ropecabezas en el distrito de videojuegos, vamos a pasar brevemente al siguiente distrito. Dice que es el distrito de redes sociales. Y dice que para eso vamos a escribir el acrónimo de una red social que se especializa en fotografías e historias. Entonces, nos vamos a devolver acá. Vamos a ir al distrito de redes sociales. ¿Y cuál sería la red social que tiene que ver con fotografías e historias? ¿Cuál creen que sea la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? No usen redes sociales. Instagram, dice María. Correcto, es Instagram. Perfecto, gracias María. Ok, ahora sí. Vamos a entrar al distrito de redes sociales. Entonces, dice que este es un espacio bullicioso, lleno de vida, donde las personas comparten, conectan y comunican. Seguro que aquí vamos a encontrar un elemento que nos ayude a salvar el juego de banílogos. Esto es muy importante, porque esas tres palabras, conectar, compartir y comunicar, son fundamentales para una buena interacción en redes sociales o en general en cualquier espacio virtual. Si hablamos de cómo nosotros utilizamos cotidianamente las redes sociales, generalmente se reduce a esas tres palabras. Entonces, nosotros consumimos información que vemos de otras personas, publicaciones, fotos, noticias. Las podemos compartir y podemos conectar y crear una red, ¿verdad? Y eso es básicamente lo que hacemos en nuestros espacios de redes sociales. Entonces, nosotros podemos aprovechar esas características para crear una convivencia pacífica, que es un poquito la idea de este taller. Vamos a ver qué ejercicio vamos a realizar en el distrito de redes sociales. Acá vamos a compartirles en equipos este enlace, que es otra herramienta que se llama Padlet. Padlet es una herramienta colaborativa que funciona como un muro digital. Entonces, ven, aquí tenemos diferentes columnas. Cada columna tiene un equipo. Van a ser los mismos equipos en los que hemos estado trabajando hasta ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este ejercicio? Un problema que se puede dar cuando nosotros interactuamos en medios digitales es que pueden existir problemas de comunicación. Porque a veces puede ser que nosotros escribamos algo con una intención y no nos entiendan. O enviemos un emoji al final de un mensaje pensando que ese emoji es un emoji divertido o gracioso y que la otra persona lo pueda interpretar o tomarlo a mal, ¿verdad? Entonces, es mucho más fácil tener problemas de comunicación a través de mensajes y de las redes sociales que en persona. Porque no podemos leer el lenguaje corporal y el tono con el que la persona está diciendo el mensaje, sino que solamente el contenido. Entonces, tendemos a usar los emoticones como frases o como complementos a nuestras frases para poder dar a entender cuál es nuestra intencionalidad. Y eso a veces se puede malinterpretar. Entonces, en este ejercicio lo que vamos a hacer es que vamos a volver a trabajar un ratito en salas y después vamos a volver otra vez a esta sala general. ¿Qué es lo que vamos a hacer en las salas? La idea es que cada equipo pueda reflexionar sobre si en algún momento ha tenido problemas de comunicación a través de algún medio digital porque se ha malinterpretado un mensaje que ustedes hayan dado. Aquí les ponemos algunos ejemplos que pueden utilizar o pueden usar ustedes los propios. Hablamos, por ejemplo, de mensajes como este. Tenemos que hablar, pero vean que está ahí sin ningún emoticón, sin nada de contexto y solo en mayúsculas. Si ustedes recibieran este mensaje, lo verían como un mensaje positivo o un mensaje negativo. Esa es la idea, que podamos conversar sobre este tipo de mensajes y cómo los interpretaríamos. O si recibimos este emoticón o si recibimos este o alguno de estos que está acá. O este, por ejemplo, si lo conocíamos o no lo conocíamos, ¿cómo lo interpretaríamos? Pues aquí tenemos diferentes emoticones que podemos utilizar de ejemplo. ¿Cómo interpretaríamos estos emoticones en una conversación o alguno de estos mensajes? Entonces, la idea es que ustedes conversen sobre eso. No tienen que escogerlos todos. Pueden escoger uno específico y hablar de él. O si ustedes tienen sus propias experiencias o historias o anécdotas de problemas de comunicación a través de medios digitales que quieran compartir, también lo pueden hacer. Entonces, vamos a tomar 10 minutos para hacer este ejercicio. Y después, en salas, y después vamos a volver a la sesión general. Ven, aquí ya el equipo 4, alguien está poniendo información. ¿Cómo vamos a trabajar en Padlet? Ustedes tienen este símbolo de más. Si ustedes lo presionan, se va a abrir este cuadrito donde ustedes en Subject pueden escribir su nombre. O el nombre del equipo. Si quieren hacer un post colaborativo, pueden hacerlo individual o grupal, como gusten. Aquí pueden agregar contenido como imágenes o GIFs. Y aquí pueden hacer su comentario donde dice Write Something. Ven, ustedes pueden ir escribiendo acá. Tranquilo. Entonces, aquí ustedes pueden ir copiando y subiendo sus comentarios. Ven, perfecto. Entonces, así es como vamos a ir trabajando. Igual mis compañeras saben usar Padlet y yo les voy a estar ayudando también. Entonces, entre todos vamos a ir construyendo esta reflexión. Ahorita vamos a volver a pasar a salas. El equipo 1, como acordamos, se va a quedar en esta sesión general utilizándola como sala. Y los demás equipos se van a mover a las demás salas que ya están diseñadas. Ok. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla un segundito. Y vamos a pasar ahora a esta tercera actividad sobre el tema de la comunicación. Hola. Hola, perdón. Este ya los paso para acá. Estábamos todos juntos otra vez. Ah, bueno. Voy a dejar de compartir. No vi en qué momento salimos. Tranqui, tranqui. Más bien, les agradezco porque las conversaciones todas han estado súper interesantes. Y también lo que han hablado cada uno de los equipos sobre los diferentes emojis. Entonces, aquí voy a compartir la pantalla para que veamos el Padlet. Y más que leerlos uno por uno, me gustaría pedirles que si alguien de cada equipo quiere comentarnos cuáles eran las reflexiones o ideas que están conversando alrededor de los emojis y de cómo los usan, se los agradecería. O sea, no tanto cómo interpretan cada uno, a menos que haya uno que ustedes dijeran, este todo mundo lo interpreta de una forma diferente. Pero la idea es saber cuál fue la conversación que ustedes tuvieron alrededor de la comunicación. Por ejemplo, el equipo cuatro estaba haciendo una reflexión súper interesante. Entonces, si les parece, para no seguir en el mismo orden, empezamos con el equipo cuatro, que estaban con Ari. Muy bien. Muchas gracias. No definimos a una persona, entonces yo voy a ser vocera. Y las chicas y Mario, si creen que algo se me escapó, bienvenidos, bienvenidas a contribuir. Nosotros y nosotras elegimos una frase y un emoji, pero nos dio tiempo de conversar acerca de otros emojis y otras frases. Entonces, el emoji prácticamente nos dio como pie para reflexionar la frecuencia con la que lo utilizamos, cuándo lo utilizamos, en qué contexto, qué significa para mí, qué significa para Mario, qué significa para Katherine. A la vez, también Zurich nos comentaba cuándo lo utiliza a ella, ¿verdad? Que es como una risa antes de la carcajada. Por eso lo pusimos así. Y que mucho depende de la cantidad de emojis que vamos a utilizar, de la situación en la que estemos. Si la situación da mucha risa, utilizamos muchos. Y si da poquita risa, utilizamos solo uno. Cuando vos ingresaste, estábamos conversando acerca de... Del uso de los emojis ahora en lugar de texto, ¿verdad? Cómo hemos utilizado varios stickers, GIF, emojis, como para terminar una conversación muchas veces, ¿verdad? Y para mandar indirectas, muy directas, diría Mario por ahí también. Que eso es muy cultural, ¿verdad? Muy tico. En lugar de decir las cosas de forma directa, tal vez ya no queremos seguir hablando con una persona y le mandamos un sticker como para ya terminar la conversación. Y bueno, respecto al uso de mayúsculas, también reflexionamos que es un tono fuerte, ¿verdad? Que tenemos que hablar, depende de quién venga, depende del contexto, también preocupa mucho. Y que no es lo mismo escribir en mayúscula que en minúscula, ¿verdad? De negrita que en cursiva o sin negrita, por ejemplo. Entonces, cómo también tenemos que ser cuidadosos, cuidadosas a la hora de compartir esos mensajes. Y bueno, ese fue como un resumen a grandes rasgos, pero efectivamente la conversación estuvo súper entretenida. Y bueno, yo honestamente la pasé muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias, Ari, al equipo 4. Entonces, vamos ahora más bien del 4 hacia el 1. Entonces, iríamos con el equipo 3, con el equipo de Iva. Sí, en este caso, bueno, yo soy el representante del equipo 3. Mi nombre es Jonathan. Adelante, Jonathan. Una de las ideas o de los primeros contextos que estuvimos transmitiendo en nuestra conversación es que debemos de irnos a lo más básico, primero, para poder comprender, digamos, lo que es este tipo de comunicación. Cuando hablamos de comunicación, tenemos que entender de que, desde que nos enseñaron en la escuela, de que tiene diferentes partes la comunicación, donde tenemos un emisor, tenemos un medio, tenemos un canal, un contexto, un receptor, hay varias partes. Al momento de nosotros leer, digamos, lo que es la parte de estos emojis o frases o texto, siempre tenemos que sentarnos en la base de esos elementos. Y lo que mencionábamos es que yo, como emisor, al momento de enviar un mensaje, tengo que entender quién es mi receptor. Así esa persona va a recibir el mensaje. Si es alguien que yo conozco de muchos años y le mando algún mensaje de, por ejemplo, tenemos que hablar, ¿verdad? Y lógicamente esa persona va a entender de que hay algo serio y es una situación grave. Muy diferente si yo al emisor, al que le estoy enviando, perdón, al receptor que le estoy enviando el mensaje, es una persona que acabo de conocer y que le diga, por ejemplo, tenemos que hablar. La persona no lo va a entender bajo ese contexto. Posiblemente lo va a entender diferente. Entonces, es importante que primero nos montemos en las bases para entender qué es cada uno de los elementos de la comunicación. Y ese mensaje así se puede interpretar de una u otra manera. Una de las cosas, de modo personal, es que de cierta forma a mí no me gusta utilizar emojis en una conversación. Realmente los emojis los uso ya cuando hay un nivel de confianza. Es un protocolo, es una regla, es una pauta. No, creo que es parte de ya los años de estar trabajando en la comunicación en donde uno sabe que hay ciertos niveles de comunicación, en donde usted sabe que no le puede hablar a su jefe a través de emojis. El jefe puede entender algo distinto y malinterpretar. Entonces, creo que es muy conveniente siempre ser cauto al empezar la comunicación y al transmitir, digamos, lo que es la parte del mensaje. Conforme voy conociendo mucho más a mi receptor, creo que mi conversación y el uso de otro tipo de elementos como emojis, otro tipo de imágenes, gifs, ¿verdad? Porque también estamos metiendo emojis, pero ahora se han estado utilizando muchos gifs, ¿verdad? La persona donde simplemente apunta con el dedo, como haciendo así, como de ya está, ya está, ¿verdad? Entonces, creo que va aumentando y ese es el cuidado que debemos de tener con esta parte de la comunicación. Perfecto. Muchísimas gracias, Jonathan. Aquí estoy apuntando todo. Cuando todos los equipos hayan hablado, les voy a poner, igual que antes, un resumencito. Pero eso que usted está mencionando es súper importante. Muchas gracias. Vamos con el equipo 2, que es el equipo de Karen. Bueno, yo voy a comentar por mi grupo. Voy a tratar de hacer un buen resumen. Estuvo muy divertida, en realidad, la conversación, porque conversando así, entre nosotros nos dimos cuenta que, pues, todos interpretamos a veces algunos emojis de una forma, ¿verdad? Que son mucho más sencillos y hablábamos de que es como seguro, ¿verdad? Que la otra persona lo va a interpretar de la forma que nosotros lo queremos, como el de la risa, ¿verdad? Que eso, evidentemente, todo mundo comprende que yo me estoy riendo. Pero hay otros, como ese que estamos viendo, el de la carita al revés, que es difícil, incluso se nos dificultó explicar cómo es que lo usamos, ¿verdad? Entonces, cómo una imagen fácilmente logra transmitir o canalizar esa emoción nuestra, pero al momento de traducir las palabras, ¿verdad? Es que nos costó. Entonces, eso fue como muy interesante. A mí me llamó mucho la atención. Y otro aspecto, otro emoji que usamos, que es como el construido entre tres emojis, ese nos intrigó bastante porque nos dimos cuenta que, ¿verdad? Que es más usual que se use con personas como más jóvenes, como adolescentes, ¿verdad? Entonces, ahí encontramos un par de personas que lo usan, pero que son adolescentes. Entonces, lo que hablábamos es que la tendencia ahora es construir un mensaje, pero usando varios emojis. Como que ya es muy aburrido usar los que hay. Y en este caso, ese pues demuestra como sorpresa o que estamos como en un estado de shock o algo así. Y que a pesar de que hay un emoji específico para eso, se escoge construir uno desde cero. Entonces, se estuvo muy interesante la conversación por esa hora y cómo todos lo interpretamos. Uno es muy fácil, otros incluso nos cuesta como ya traducirlo en palabras. Perfecto. Muchas gracias, Karencita, y el equipo dos. Y vamos con el equipo uno. Bueno, a mí me tocó hablar por mi grupo. Buenas noches a todos. Estuvo muy entretenido la conversación. Muy, muy gracioso. Me pareció muy divertido, digamos, como la sinceridad de cada una de las chicas. Nosotros hablamos como un poquito de los más usados, como el primero, que varía mucho el contexto de la conversación que uno esté teniendo con la persona o con quién esté conversando, porque decían las chicas que una compañera dijo que hasta se puede interpretar como deseo o alguna intención ahí medio, ¿verdad? Dependiendo de quién se lo envía a uno. Como puede ser también si se lo envía a una amiga, uno no lo toma así de esa manera, tal vez así como planeando así alguna maldad o así, ¿verdad? Es como malintencionado. El otro que también nos llamó como mucho la atención, que es muy usado, no sé si será solo los costarricenses de los ticos que lo usamos, fue el de las... a ver si lo puede bajar. El otro. Ese. ¿Qué? No sé por qué lo utilizamos. Bueno, yo no lo he usado, pero te he visto que lo usan mucho cuando uno expresan o las personas expresan como que una persona tiene glúteos muy grandes. Yo en lo general he visto muchas aplicaciones de personas que entrenan o van al gimnasio y ponen trabajando en el gym los glúteos y ponen, ¿verdad? El emoji, entonces es muy gracioso ver cómo, no sé, como digo, si será que solo nosotros los ticos lo usamos o también si otros seis se usan para lo mismo, ¿verdad? Sí, yo tal vez hasta podría casi que asegurar que es más que todo como nosotros, ¿verdad? Pero quién sabe qué, poner más atención. Y el otro que hablamos también como muy en general fue el de la frase en mayúscula, tenemos que hablar, que en eso sí coincidimos como más que junto con todos los grupos, ¿verdad? Que sí es una frase como que uno dice, algo pasó. También, ¿verdad? Pusimos el ejemplo de que si se lo envía a uno el novio o el jefe le pone, tenemos que hablar a uno y se me van a despedir o el novio me va a dejar. Pero sí, está muy, muy, muy interesante el tema y muy bonito. Perfecto, muchísimas gracias al equipo Uro y en general a todos los equipos por estas reflexiones. Aquí estoy poniendo en el chat algunas anotaciones que hice sobre lo que estaban comentando. Pero voy a dejar de compartir pantalla brevemente. ¿Y por qué hicimos este ejercicio? Uno de los puntos importantes a la hora de desarrollar espacios de convivencia que sean seguros para todas las personas es crear lo que se conoce como una netiqueta, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser las reglas del juego a la hora de nosotros comunicarnos en redes? ¿Cómo estamos trabajando? ¿Cuál es la forma en la que nos vamos a comunicar? Porque como ustedes vieron, puede ser que un mismo emoji tenga muchísimos significados. Y también, como estaba mencionando los equipos, todos llegaron a la conclusión que depende de la persona y depende del contexto. ¿Verdad? Entonces, en un contexto de confianza, un mismo emoji puede significar algo de una manera diferente. Entonces, eso es importante porque a la hora que nosotros generemos espacios seguros con nuestros estudiantes, si es un espacio académico o nuestro equipo de trabajo, nuestras amistades, vamos a ir creando de manera explícita o implícita esa netiqueta. Ya nosotros tenemos esas normas de conducta donde entendemos qué es lo que quiere decir y lo sacamos, como ustedes dijeron, por contexto. Pero muchas veces eso no es tan sencillo, sobre todo en grupos donde tal vez no nos conocemos, como en este que estamos reunidos hoy en el taller, pero no necesariamente nos conozcamos todas y todos. Entonces, desarrollar desde el principio cuáles son esas normas de netiqueta, de qué se permite o qué se espera. Por ejemplo, que se les hubiera dicho al principio del taller, pueden usar emojis, pueden usar gifs, o cuáles sí, cuáles no, ¿verdad? O el tono con el que se puede conversar. Eso nos ayuda a crear unas normas básicas que nos ayuden a manejarnos en espacios. Sobre todo cuando los espacios no los conocemos, como este, donde no necesariamente tengamos una relación. Y la idea es decir, ojalá que esas normas de netiqueta no sean estáticas. Como nuestras relaciones van evolucionando, así deberían ir evolucionando esas normas de convivencia. Y se deberían construir en conjunto para que todas las personas las entendamos y también las aceptemos y entre todos vayamos creando esa comunicación, ¿verdad? Para que no haya malos entendidos, que era justamente lo que se quería reflexionar con este ejercicio. Yo les agradezco porque, si ven, este tema es riquísimo para trabajar de cómo hemos tenido diferentes experiencias, de cómo nos relacionamos, cómo nos comunicamos, y eso es fundamental para crear estos espacios de convivencia. Ahora, entonces, voy a volverles a compartir la pantalla para que pasemos al tercer ejercicio final de este taller. Vamos a ver, acá les voy a compartir la pantalla otra vez. Estamos acá en el distrito de redes sociales. Entonces, dice que la siguiente pista está en el sitio Oh My Disney. Y que para ingresar, debemos escribir el nombre del reino de Vanellope von Schwitz, que es el personaje de la película. Entonces, vamos a ir a Oh My Disney, que creo que está, no, es acá. Es aquí. Y el reino se llama Sugar Rush. Vamos a ingresar a Sugar Rush. Entonces, ahora, para tener nuestra actividad de cierre, vamos a ver un pequeño video. Y en este ejercicio, vamos a participar todos directamente. No hace falta que vayamos a las salas, sino que vamos a trabajar todos al mismo tiempo de manera simultánea. Entonces, la idea es que podamos ver un pequeño video de aproximadamente minuto y medio, que nos muestra una escena de la película. En esa escena, se nos muestra la interacción entre varios personajes, donde habla acerca de cómo es que tratan a estos personajes de alguna u otra forma, o qué expectativas tienen sobre esos personajes. Entonces, vamos a verlo. Y después de verlo, vamos a reflexionar un poquito a partir de ese video. Y lo vamos a hacer a través de una encuesta en tiempo real, que va a ser anónimo. Para que ustedes puedan comentar ahí. Y después vamos a visualizar los comentarios de todas y todos. Entonces, permítanme un segundito. Voy aquí a compartir el audio de la computadora. Y voy a poner el video para que lo podamos ver. Ok. Me indican, por favor, si se escucha bien. Vamos a subir el volumen. Gracias. ¿Qué clase de princesa eres? ¿Qué clase? ¿Un cabello mágico? No. ¿Manos mágicas? No. ¿Los animales charlan contigo? No. ¿Te indignanaron? No. ¿Un hechizo? No. ¿Te atraparon o esclavizaron? No. ¿Todas están bien? Llamo a la policía. Entonces, seguramente hiciste un trato con una cruel bruja del mar que te quitó tu voz y te dio a cambio un par de piernas humanas. No. ¿Quién haría algo tan loco? ¿Recibiste un beso de amor? Yo, bácala. ¿Problemas con tu padre? Ni siquiera tengo mamá. ¡Nosotras tampoco! Y ahora la pregunta más importante. ¿Los demás piensan que tus problemas se acabaron porque un hombre fuerte te salvó? Sí, pero ¿qué les pasa? ¡Sí es una princesa! Ok, ahí teníamos ese pequeño corto de las princesas de Disney. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Les voy a compartir acá un enlace, que es este que está aquí. Se los voy a poner en el chat para que podamos interactuar. Entonces, la idea es que entre todos podamos ir contestando esta pregunta. Que dice así, a partir de lo que vieron en el video y sus propias experiencias, ¿cómo creen que estas percepciones de hombres y mujeres, o en general las percepciones que se tienen de hombres y mujeres, afectan la manera en la que vivencian los espacios físicos o los espacios virtuales? Entonces, ahí lo que me gustaría que pensemos es, ¿es igual la forma en la que tratan y la forma en la que se relacionan con las mujeres y los hombres en espacios virtuales? Llámese a sus académicos en redes sociales, o ¿existen diferencias en ese trato? ¿Cuáles son? ¿Son positivas? ¿Son negativas? ¿Cómo lo han vivenciado ustedes? Entonces, eso es un poquito que me gustaría que compartamos en este espacio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando ustedes tengan el enlace que yo les voy a compartir, ustedes van a ver que aquí hay un espacio que dice que tienen 250 caracteres para comentar. Es como escribir un tweet. Entonces, cuando hablamos de caracteres, estamos hablando de símbolos, letras y números, ¿verdad? Entonces, son espacios pequeñitos, pero ustedes pueden enviar varias respuestas. Si quisieran aportar todo lo que quieran comentar, entonces, escriben el comentario y presionan enviar. Cuando ustedes presionen enviar, vamos a poder ver los resultados en la pantalla. De manera anónima van a ir apareciendo acá. Entonces, la idea es que entre todos y todos podemos ir creando un cuadro donde vayan apareciendo los comentarios de cada persona. Los comentarios van a aparecer aquí como mensajes flotantes de manera anónima. Entonces, voy a compartirles acá el enlace a través del chat. Y ese es el enlace de la encuesta. Recuerden que pueden participar todas las veces que gusten y que es un espacio chiquitito. Voy a dejar de compartir la pantalla brevemente para que puedan participar. Pueden hacer todos los comentarios que quieran. La idea es escucharles desde sus experiencias. Si ustedes consideran que hay diferencias entre el trato y la vivencia de hombres y mujeres en espacios virtuales. Ok, muy bien. Aquí vemos algunos de los comentarios que están mencionando. Entonces, comentan que estas percepciones o estereotipos pueden promover violencia hacia las mujeres o hacia hombres por no cumplir con estas normas. Exactamente. Y muchas veces vemos este tipo de ataques sobre todo en redes sociales, ¿verdad? En redes como Instagram, donde todo entra por la vista, ¿verdad? Es una red social que se basa de las fotografías y lo que compartamos, de las experiencias de vida que queramos compartir. Y muchas veces esto se presta para que se critique si hombres y mujeres no cumplen con cierto estereotipo de qué deberían hacer o cómo deberían verse, ¿verdad? Lo que mencionan de no cumplir con esas normas específicas. Pero ahí es donde nosotros, desde la educación para la paz y promover la convivencia, podemos empezar a generar espacios donde nos empecemos a cuestionar, bueno, ¿cuáles son esas normas? ¿Quién dijo que eso debería ser así? ¿De dónde salieron? ¿Cómo las hemos ido aprendiendo? ¿Verdad? Pues en la medida en que nosotros las vayamos cuestionando, es que podemos irlas modificando. Pero el primer paso es identificar que existen. También mencionan que aunque se han cambiado las películas y los roles, como por ejemplo con Valiente, crecimos con la idea de que la felicidad va de la mano de conseguir o tener una pareja. Exactamente. Justamente esta es una de las formas en las que aprendemos estas normas, ¿verdad? Los roles que vemos en personajes de cuentos, novelas, series de televisión, películas, nos van diciendo un deber ser, ¿verdad? Que aunque no nos digan así tienen que ser, es la forma en la que se están representando y es muy cultural, ¿verdad? Entonces vamos aprendiendo estas formas de cómo deberíamos ser o cómo deberíamos actuar. Aquí mencionan que los espacios son diferentes entre hombres y mujeres y compartir las mismas cosas tiene significado diferente según el género. Exactamente. Mencionan también, se dice que los hombres son más capaces en alguna tarea específica. Exacto. Y de hecho, justo ayer tuvimos un conversatorio sobre esto que se llamaba Las mujeres aman la ciencia, ¿verdad? Que fue el conversatorio inaugural de esta semana de ciencia y tecnología y justamente hablábamos de esto, de cómo muchas veces se considera que las mujeres son más capaces para algunas áreas y tal vez no tanto para las ciencias. Entonces se empieza a invisibilizar todos los aportes que se están haciendo. Entonces volvemos al punto que trabajamos al principio del taller. La importancia de visibilizar estas voces, estas historias que tal vez se están dejando de lado para hacer que existan y tengan valor. Si hay diferencias, mencionan. También mencionan que hombres y mujeres somos prejuiciosos, lo cual evidentemente afecta nuestra convivencia. Tendemos hacia los estereotipos, estilos muy definidos. Quien no encaja en ellos se considera raro. Lo que hablábamos de la normalidad exactamente. Los hombres o preconcepciones que hemos dado por normales han dictado desde hace muchos años nuestras formas de comportarnos al punto de que si recibimos un piropo en la calle pensamos que está mal. ¿En qué está mal con nosotras? Exactamente. De hecho, hay un ejercicio muy interesante para trabajar con hombres sobre este tema de los piropos. y hay imágenes, infografías al respecto donde se habla de acoso. ¿Verdad? Y la mayoría de los hombres cuando se hace el ejercicio no saben identificar. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Es una percepción que se construye desde la visión de hombre. ¿Verdad? ¿De qué es piropo y no? Entonces cuando uno le pregunta a las experiencias de las mujeres es que uno empieza a deconstruir su propia visión como hombre y empieza a entender las experiencias y las vivencias de las mujeres. Pero si yo no les pregunto y yo sigo creyendo que es un piropo ¿Verdad? Sigo siendo esa violencia de género de manera cotidiana que no siempre está visibilizada. Por eso es importante siempre tener estos espacios donde reflexionemos como estamos haciendo en este taller. Tampoco es que tengamos que tener siempre trabajar esto en todo momento en nuestros espacios pero sí tenerlo de manera periódica para que podamos ir construyendo en conjunto. Y en la medida que sigamos teniendo estos talleres o estos espacios podemos irnos deconstruyendo y teniendo ciudadanías cada vez más inclusivas. Mencionen que casi siempre la primera percepción afecta la manera en que tratamos a los demás. Exactamente. También generalmente hablamos de no juzgar al libro por su portada y es lo primero que hacemos. Volvemos a lo mismo que les mencionaba al puro principio. Esta percepción muchas veces lo que hacemos es instintivo evaluar si la persona podría ser una potencial amenaza o no y para hacer eso o si nos sentimos seguros o no y eso lo hacemos desde nuestras experiencias y las categorías que hemos creado a partir de estas experiencias lo que hablábamos con las figuritas ¿verdad? Vemos una persona la escaneamos y automáticamente le ponemos una serie de etiquetas para poder categorizarla y darle sentido y saber cómo me podría relacionar con esa persona y eso nos ayuda por un lado y por otro lado nos limita a la hora de interactuar con las demás. También mencionan que se afecta si afecta debido a que aún hay una brecha de desigualdad muy grande entre ambos géneros la idea y se espera que muy pronto las oportunidades sean equitativas para ambos géneros exactamente. Dice si hay diferencia ya que las redes sociales permiten transmitir nuestros pensamientos a un público más grande y en el caso de las redes se utilizan de forma positiva o negativa sin importar el género. Esto es sumamente importante la forma en la que nosotros utilizamos nuestras redes sociales es casi una responsabilidad y muchas veces eso no se toma en cuenta ¿verdad? Son espacios que sí son nuestros son hasta cierto punto privados pero tenemos una responsabilidad de lo que estamos compartiendo y cómo afecta eso al público al que estamos llegando que sería nuestra red. Entonces nosotros podemos compartir y construir espacios de convivencia con nuestra red y promover este tipo de experiencias y visibilizaciones o podemos como les decía antes crear una burbuja donde nos aíslemos de otras realidades y no veamos lo que está pasando y eso depende de nosotros entonces casi una responsabilidad el uso de estas redes. ¿Ok? Entonces con esto nada más quiero pasar entonces al cierre del taller porque ya tenemos casi dos horas en esto les agradezco muchísimo su participación y su compromiso con estas actividades espero que les hayan gustado tenemos una última actividad que no vamos a realizar por un tema de tiempo pero les quería compartir por si tienen el interés de participar les hago la invitación les comento en qué consiste la última actividad consistía en poder desarrollar un protocolo de seguridad es decir a partir de lo que hemos reflexionado en este taller y los comentarios que iban haciendo sobre comunicación y sobre convivencia que pudiéramos entre todos construir y compartir buenas prácticas para construir justamente espacios de convivencia de comunicación y de inclusión no solo con las pequeñas tres recomendaciones que se han visto en el taller sino también con sus propias experiencias y sus propias recomendaciones entonces esto también es un Padlet colaborativo la idea es que entre todos lo podamos alimentar y que se pueda compartir con todas las personas que han participado en el taller entonces por un tema de tiempo no lo vamos a diseñar pero si se los voy a compartir acá en el chat y cuando les enviamos el correo con la grabación también se los voy a compartir la idea es que este Padlet va a estar disponible por una semana por si ustedes quieren agregar aquí información ya no va a ser por equipo sino que cada quien va a poder participar va a poder agregar y la idea es que entre todos vayamos creando esa comunidad de aprendizajes esto les va a quedar a ustedes como un recurso entonces si nos podemos ir apoyando y podemos ir construyendo entre todas y todos mucho mejor entonces yo les hago la invitación a que si quieren participar vamos a tener todavía una semana más de tiempo para poder seguir construyendo comunidad a través de espacios virtuales y ya sin más dejo de compartir pantalla y les agradezco su participación y al equipo en general también les agradezco a Vicky Iván y a Karencita Arianna muchísimas gracias por ayudarnos con el taller por estar moderando sin ustedes esto no se hubiera llevado a cabo entonces muchísimas gracias y gracias a ustedes gracias Jocelyn que he dicho que se entretuvo y que lo disfrutó y que aprendió esa era la idea ya con eso me voy feliz muchísimas gracias a todas y todos ustedes no muchísimas gracias a vos Luis creo que ahí nos están dejando comentarios muy positivos sobre sobre este espacio que compartiste con nosotros un montón de reflexiones y aprendizajes verdad que nos dejan todavía pensando y ojalá que las chicas y los chicos se animen a participar de esta invitación que nos haces al final verdad de crear ese protocolo que me parece que es un muy buen producto de lo que construimos en conjunto el día de hoy muchísimas gracias te agradecemos este gran espacio nada más antes de que nos vayamos bueno primero agradecerles a todos y toda su participación el día de hoy en realidad este taller fue producto también de que ustedes participaran de manera muy activa en todas estas experiencias que tuvimos y les vamos a estar compartiendo en el chat un enlace para que ustedes por favor nos dejen sus comentarios sobre la actividad del día de hoy ya que son muy valiosos para nosotros y nosotras así que ahí se los vamos a estar compartiendo en el chat y también evidentemente queremos agradecerle a Luis y aquí le estamos dejando de manera digital un certificado para reconocer tu tiempo y tu dedicación para crear este espacio de aprendizaje aquí voy a leer verdad Universidad Castro Carazo confiere el certificado de agradecimiento a Luis Alonso Arrieta por su participación en el taller convivencia espacios virtuales seguros e inclusivos realizado hoy 4 de agosto y está firmado y otorgado por nuestra rectora doña Leonora Badilla entonces muchas gracias Luis nuevamente por tus grandes aportes y ya por último nada más recordarles que mañana también tenemos un taller buenísimo muy interesante que se llama protección de nuestra imagen en redes sociales y va a ser centrado en las implicaciones legales que a veces desconocemos mucho sobre este tema verdad por favor si alguien tiene interés de matricularse recuerden que en el chat habíamos compartido el enlace para la inscripción es mañana igual a las 6 y todos y todas están invitadísimos a esta actividad esperamos nos puedan acompañar muchísimas gracias por su compañía les deseamos muy buenas noches y nos vemos hasta la próxima gracias gracias que estén bien gracias buenas noches gracias buenas noches 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 buenas noches